¿Se acuerdan de ese deck rocket que se armó abriendo la caja nueva tres veces en la cuenta del cruce? Pues bueno, me digo ahora algunas repeticiones, no tengo yo el deck armado obviamente porque yo no le abrí la caja, pero como ustedes vieron en ese vídeo se abrió las tres vueltas, lo único que sí es que fue a buscar luego cositas en otros lados, pero prácticamente sí se arma con la pura caja, aquí está como lo tiene, vamos a hacer el deck profile rapidito, yo no tengo las cosas, y si bien hay staples, ustedes saben sus staples ya las deben tener, y en cuanto al extra deck son cositas que pues tiene algunas, de hecho tenía tickets de ensayo y puedes cambiarlas, lo único por lo que he estado sufriendo es por el espejo de dragones y no lleva más de uno porque no las ha salido así, ya ahí lo consideré, de hecho también ahorita les voy a mostrar antes de pasar a las versiones, la versión que está como utilizada según, o sea con el NETTEKING, según el MASTER y el NEXMETA digo, para que pues te hagan una idea, pero esta es una versión como más económica y no tan difícil de armar, eso sí, a tres vueltas, Rocket Tracer es indispensable a tres porque es el que quieres ver en tu primera mano, él más algún otro de los Rocket ya te dan juego, luego Magna Rocket, todos ellos comparten este efecto de que si son seleccionados, hacen algo y aparte si son destruidos por efecto, destruidos como sea, al final de turno te van a buscar otro, este si lo selecciona un link, lo destruyes y envías un monstruo del campo del cementerio, esto es enviar, pero que esté así, como esté, donde esté, entonces hay una interacción por ahí con uno que selecciona tus monos y pues con eso ya destruyes, luego el Silver Rocket, este wey al destruir, seleccionar los links, miren el X-ray del oponente y destierra, le destierra algo, esto es brutal cuando te estás manejando a Dex que sabes que tiene un solo monstruo de ese que necesitan, por ejemplo, hacérselo a un Goki es quitarle el negador, por ejemplo, hacérselo a Galaxy, por ejemplo, a lo mejor no le afectaría tanto, pero pues por ejemplo podrías quitarle al Neo Galaxy Ace que te apaga tus efectos, entonces, por ejemplo, de Code Talker al deck de Code Talker para que no pueda utilizar la skill, entonces bueno, él es excelente y luego tenemos a Metal Rocket, Metal Rocket si se ha seleccionado, destruye toda la hilera, todas las cartas en la hilera y bueno, todos ellos, como ya les dije, si son destruidos van a buscar al final del turno, no sé si es lo que tienen, son un poquito lentitos por ese aspecto de que es al final del turno, pero tú lo puedes hacer a tu favor, un ciclón, y eso porque no tiene tipo, más bien, Quick Launch, convoca sinceramente un monstruo Rocket de este deck, pero no puede atacar y lo destruye durante la intensidad, porque muchas veces hay una tech magnética, que de hecho es la que esperas, por ejemplo, si abres con Rocket Tracer y con Quick Launch, convocas Rocket Tracer, pasas tu botón de Autocadena On, activas Quick Launch y encadenas con Rocket Tracer y seleccionas a la Quick Launch para destruirla, ya que el efecto solamente te pide la selección, la destrucción, la destrucción de la Quick Launch no la va a afectar, entonces tú vas a crear un monstruo del deck por el Quick Launch y otro monstruo por efecto del Rocket Tracer, ahí son tres monstruos en campo, dos por el precio de uno, por el tipo de la Quick Launch, luego tenemos Drag Hall, pues bueno, para destruirlos todos, a veces no te perjudica a ti destruirlos, porque puedes reponerlos, Espejo de los Dragones, porque tú haces tu desmadre en el campo y luego utilizas lo que es el cementerio para fusionar, campo, porque te lo busca la habilidad y porque, pues bueno, les data que te deja convocar especialmente, fíjense que al no haber tantas zonas aquí y el hecho de que se tiene que buscar regresando una carta de la mano, no renta tanto como el presente que hay en Master Duel, por lo cual solo se lleva uno, y eso he visto listas que ni lo llevan, a lo mejor si sacan el Link 1 del Dragoncito, así se empieza a jugar más, luego tenemos Warning Point, ya saben, para parar a los oponentes, Compulsori y Botombles, ahí, este, este, el de Compulsori, Botombles, estos dos, ahí son Staples a gusto del diseño, ¿no? Borderload Fusion Dragon lleva uno, por lo mismo, si quería otro Espejo de los Dragones, seguramente se metía el otro, el Hot Red Dragon Arctint, porque pues es Sincro 8 y lo podemos hacer fácilmente con Rocket Tracer y cualquier otro de los, de los Rocket, y pues vuelan los monos del oponente, ¿no? Borderload Dragon, la carta insignia de Revolver, y de hecho, como te lo pone el skin, podrías incluso no llevarlo, o si quieres, o no te la pones, a ver, borre el launch, hacerle el skin, al principio del duelo, del duelo, al principio de tu tercer duelo envía de Linger of Dragon, de tu fuerte de Calcementary, además, el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo, si te compras un monstruo roque, te das una carta de la manual deck, y coloca un boot sector launch a tu campo, durante este turno no puedes convocar especialmente monstruos, excepto dar poquito con eso, ¿eh? Esta habilidad solamente puede ser usada si es un duelo que contenga, con un deck que contenga, tu deck, su yendo extra deck, contiene al menos nueve monstruos Rocket, y tu deck extra contiene Borrelo Dragon, ah, no, si necesita llevar el Borrelo Dragon. El topologic, porque pues, ah, tiene algunas interacciones interesantes de destruir, el deck control, que no solo por ser rank 3, el quad borrel, pues la verdad podría ser el otro, el que selecciona, bueno, es que este descartas, descartas, seleccionas por el frente, y en ese momento puedes volar tu propio mono, y hacer efecto, ¿no? Y el de Linger of Dragon, que sale de cementerio cuando llega otro, lo que tiene inicialmente, y la mermaid por los payasos que te dan a la Evo, y la única diferencia con la versión optimizada, la que, pues, se está, la que, de hecho, ya llene de maxi cosas con ella, y también Geogames, así que, bueno, es prácticamente igual, solo que lleva lanza, y eso ya saben, puede ser tifón, lo que tengan ustedes, llevan 3 espejos de dragones, por lo mismo, en sí, de hecho, solo van a resolver 2, porque trae solo 2 furies, y está la staple de moda, ¿no? Pero igual puede ser lo que tiene staple, igual, igual un solo campo, el mismo dragoncito, este, este wey, que es para, para poner boca abajo los monos del oponente, y hacer interrupción, arañita, el Borreload, la sirena, por lo mismo, puede ser el círculo de enlace también, y Buster Dragon, es el que les decía, que es el que, como que ve un poco más, este, útil, porque lo selecciona, sin ningún costo, y el otro si te pides seleccionar. Pues bueno, cartas de la caja, así que vamos a las repeticiones, vamos a poder ver la mano, porque, el, pues, los, el, como se dice, el, el, si, el deck no es mío, ¿no? Estamos haciendo sus repeticiones, directamente las vamos a ver desde su perfil, así que, amigos, vamos a ver 4 creo que tiene, pero desde la última, porque la fue cambiando, conforme fue avanzando, pero, pues, si, las repeticiones nos van a servir para ver las interacciones, ¿verdad? Si empieza el duelo, contra Jirag, que estaba jugando, me parece, que inferno es, si no estoy mal, o, quién sabe, no sé. Empieza el duelo. Silver, Rocket, Dragon. Empecé con Silver, no queremos empezar con Silver. Rocket, Launch. Y en el campo, porque es una de la mano al deck. Esto creo que es cuando apenas lo estaba existiendo, así que puede que haya errores, ¿no? Coloca carta, y pasa turno, ¿no? Para subirle, aquí. Si es sin formulario. Viene con patrulea para guardarle el campo, ¿ok? De la mano, activa Void Manish. Ya se saben, los clásicos, adhiere el Void Fist, lo va a colocar. Batalla no puede batallar, ¿no? Vamos a ponerlo rápido. Silver, otro Silver, a ver con dos Silver, no puede ser, a lo mejor acá de robar, no sé. Void Fist. Va a aventar con Decatron. Le hace el Warming Point para que no se pase de listo. Lo va a cortar, ¿ok? Ya nos puso dos 6 C más. Verga. No, y bueno, es que en la End Phase, para quitarle el Facer. Es que, para el doctor es aviso. Ciclón, para quitarle eso, él nos quita el de Diggeros. En cadena para destruir su Ciclón, pero no importa, viene otro monito, ¿no? Hizo inafectado a su mono. Dark Hall, creo que se le fue el hecho de que era inafectado. Y pues bueno, ahí pudo haber hecho algo más con el dragón de... de 3.000, ¿no? Vale, Tracer, busca uno que sí es... no sé por qué se me estalló el oponente. Sacrifica para quitarlo. Llego otro Tracer. Como lo ponente, se quedó sin nada. Esto que les decía, activas la... activas la Quick Launch y la destruyes con el propio efecto de Tracer. Y listo, bueno, de una manera o de otra se acabó los recursos de Link. Y el duelo se acaba. El deck estaba con high potential de Link's Meta cuando salió. Igual que Madolche y al final de cuentas no entró a la tierra. Y la verdad es que yo creo que hasta que le den más soporte y lleguen más cosas para armar un Dragon Link, como... pues como en forma, pues no creo que llegue a... si acaso te despieres de... pero... un Roguecito ahí... tal vez sea estafón, pero yo no sé si un Rogue... un Rogue si es. Porque tiene... lo que sí es que se le acaba rápido la gasolina por ser un deck tan pequeño y muy libre, ¿no? Incluso hasta... me olvidé de comentar que le dejó a 30 cartas. Pero este... bueno... aquí dejó un Metal Rocket y dos cartas colocadas. y aquí va el payaso de este, ¿no? aquí va a ser estas madres. Infinity Gun. Y colocó, parece ser que abrió mal. activa el campo, ni siquiera tengo que buscarlo, lo robó. imagen a Rocket, Quick Clone. Bullet of Toresar. Encadena un efecto de Tracer para que no se muera. Se va y se trae otro. Un Silver Rocket. Pasa directo a la batalla. Y, pues, es que los Infernoids son... pego o falla, ¿no? Es porque sale con qué o no te sale con qué, ¿no? Luego, Ultimate Six. como les decía entonces, pues, bueno, aquí los games sí se los lleva. Y también hay demás. Ya hay pruebas, ¿no? Diven cuenta que hay decks que lo han logrado. Aprendiéndolo bien. Eso sí, la curva de Trinidad y puede ser mediana, porque puede ser exitoso. Te lleve a cometer mistakes ahí, unos mistakes medio feos. Tengan eso en cuenta, ¿no? Pueden empezar a probarlo desde Platino para que no les afecte mucho el... O en Leyenda 1, por ejemplo. Ahí no les afecta tanto. Muy bien. Dos cartas colocadas. Rocket Tracer. Fin del turno, ¿no? El Grey se va a poner a ser su desmadre, pero creo que... Creo que... No sé si está jugando... Mira el contacto con los dobles. ¿No está jugando una versión rara o qué pasó? Mando de Rey de la Perdición. Él puso a la plaz de escala, no sé por qué. Juega el arca, juega bafo, una situación, rey a Dark, nos coloca y contrata con los dobles y luego despejamos. Encadena la Compulsor y para que entre antes que el contrato con los dobles. Quick Launch y lo destruye con Rock of Pets, ¿no? Para tener tres monitos en campo. Silver, Silver Barretto Dragon y Metal Barretto Dragon. Red Dragon Ardrin. Espejo. Y viene la fusión, ¿no? Bien canchera. La fusión que de hecho no uso en el anime. Revolverla utilizó Playmaker. Se la dio, se la testó. Qué buena batalla, ¿no? Ah, sí, lo pueden destruir porque hace target. Recuerden que la magia no se puede destruir con el character, que no lo hagan target, pero el Furious sí que lo hace, ¿no? y por último, por último, esta GL3W. Bien. A un Mirror Match contra otro que es el juego. Muy bien. Va a activar Quick Launch. Va a buscar a Trisa. Borre Launch, va por su campo. Otro Quick Launch No es una vez por turno, eh, ojito Pero no aplicó la de traerse dos Mejor destruyó el campo Qué verga Ok, parece que o no lo tiene su botón en or O no se la sabe Booster Y le va a desterrar una de él Extra de aquí, le de quiera cortar el Booster Si algo bien Y llega uno por efecto de silencio Muy bien, con la carta Rocket Tracer Booster Launch Casi casi el mismo turno uno Jejeje Bien, activa Good Sector Launch Se lo destruye Perfecto, este lo hice Lo vamos a destruir nosotros mismos para Bueno, para hacer una tentación Viene Silver Sincro Para volar el Chilaguncito Y dice Ah, y voy a caerme uno Chal Bueno De la mano Espejo de los Dragones Viene Furious Y ahora pasa a pegarle nada más, no? Metal Ok Pero de todas maneras hay que encargarse de Rocket Porque es peligroso, no? De todas maneras este wey trae uno Magna Barret Ya se le habían acabado los Tracer O no? No sé Tal vez solo juega los The Ninjeroes O tombles al The Ninjeroes Silver Rocket Silver Rocket Magna Barret Y por batalla La verdad es que se acabó todos los recursos de Revolver Y se le pueden acabar los recursos, no? Y pues bueno Esas fueron las repeticiones Este fue el Deck Profile Es un Deck divertido Es muy entretenido Y pues Eh La inversión no es tan grande, no? Sobre todo si ya tienen algunos de los Sincros Y de las Staples Y entonces pues Bueno, eso fue todo por hoy Nos estaremos viendo Comenten Suscribanse Compartan Hasta otra Música 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 Música